Hola a todos, ¿cómo están? Estamos otra vez con Aitana en otro modo viaje. ¿Cómo estamos, Aitana? Todo bien. Buenísimo, me alegro mucho. Bueno, quiero saber un poquito qué nos vas a traer hoy. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito acerca de los cruceros. Me encanta. Sí. Muy divertido. Sí, es divertido. La verdad que, bueno, la definición de crucero en realidad es un hotel flotante. Ahí va. Entonces, agarrándonos de eso, vamos a empezar a explicar un poquitito que dentro de lo que es el crucero tenemos un montón de servicios incluidos ya, como es, por ejemplo, entretenimiento, alojamiento, piscina, jacuzzi, spa, gimnasio. Comer, comer, comer. Como decir, teatro. También donde, bueno, todas las noches se hacen distintos. Temáticas, me imagino. Mucha alegría. Sí, espectáculos. Sí, la verdad que el crucero está bueno, ¿sí? No solamente para lo que es la gente joven, sino también para la familia. Claro. Porque hay muchas actividades. Claro, hay muchas actividades que están buenas. El crucero no solamente tiene eso, sino que también lo cómodo que es, es que vos por ahí te podés tomar un crucero de nueve días y podés llegar a conocer dos o tres países o más. Bien. Obviamente nos vamos a centrar un poco en lo que salen en Sudamérica, que salen de Buenos Aires, que hacen Uruguay y Brasil. Pero ahora se está empezando a usar o a incorporar un poco más, hacer todo lo que es un itinerario en Europa y terminarlo con un crucero por el mar Mediterráneo. Eso obviamente un poco más adelante lo vamos a estar charlando. Claro. Pero ahora nos vamos a centrar en estos cruceros que hacen Sudamérica. Sí, con la comodidad de estar ahí, que tenés todos los beneficios de dormir, comer, estar con tu familia. Vas viendo un paisaje hermoso. Súper lindo. Y vas conociendo distintos lugares, ciudades o puertos, como por ejemplo Camboriú, Río de Janeiro, Isla Grande, Isla Vela, Montevideo. La verdad que está bueno tomarlo, sí, porque no solamente te relajás, sino que también tenés la posibilidad de conocer. Y disfrutar pasando el momento, las 24 horas del día disfrutando. Sí, sí, perfecto. Bien, es por ahí. Hay dos navieras que salen desde el puerto de Buenos Aires. Una es MSC y la otra es Costa. Así que, bueno, tenemos un amplio abanico de fechas. Con cualquiera de los dos, entonces. Sí, que es a partir de noviembre a diciembre y finalizan en marzo. Bien. Así que tenemos todo lo que es esa temporada para poder explotarla y poder conocer distintos destinos. Perfecto, me encantó. Bueno, fantástico. ¿Algo más para contarnos? No, la verdad que, obviamente, siempre volviendo a lo de antes, está bueno por ahí. Como para cambiar. Sí, como para cambiar un poco, porque por ahí uno dice, bueno. Una primera experiencia está muy buena, me parece, para hacer. Para mí el crucero, por lo menos una vez en la vida, está bueno hacerlo. No solamente para cambiar, sino para vivir una experiencia distinta. Sí, y para aprovechar que también podemos ir con los chicos, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, es muy familiar. Como con amigos también lo podemos disfrutar muchísimo y en familia también. Así que creo que son todas las posibilidades que tenemos como para poder disfrutarlo de la mejor forma. Sí, sí, bueno. Y como siempre los invitamos a Turismo Carey a que envíen un mensajito, a que se acerquen a la agencia y a consultar y animarse a tomar estas nuevas formas de viaje. Bueno, buenísimo. Gracias, Aitana. Estamos para eso. Y bueno, como ya dijo Aitana, se comunican con Turismo Carey. Nos vemos entonces en el próximo Modo Viaja.